Creemos en Ti, Jesús. Algo va a acontecer. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús, toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el nombre de Jesús yo destruyo, yo cancelo, yo anulo todo decretos, todas actas, todas consagraciones, todas mandas, todos pactos, todas aseguranzas, actaduras, ligaduras, sellos, conjuros, hechizos, oraciones satánicas, lenguas satánicas, envías, envidias, celos, envíos satánicos de los cuatro puntos cardinales, encierros de cárceles, de tormentos, bloqueos, todo eso que hayan enviado contra mí, contra mi mente, contra mi alma, contra mi cuerpo, contra mi espíritu. Yo lo cancelo por el poder de la palabra, lo declaro que soy libre de todo eso, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora rompo, destruyo, anulo, todo pacto, juramentos y promesas impías que haya hecho con mis labios, en el nombre de Jesús. Renuncio y rompo cualquier juramento impío hecho por mis ancestros, hacia ídolos, demonios, religiones falsas u otras organizaciones impías, en el nombre de Jesús. Rompo y anulo todo pacto con la muerte y el infierno hecho por mis ancestros, en el nombre de Jesús. Rompo y anulo todo pacto impío hecho por mis ancestros, con demonios, ídolos, en el nombre de Jesús. Rompo y anulo todo pacto de sangre hecho mediante sacrificio que puedan afectar mi vida, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. ahora en el nombre de Jesús ordeno a todos los demonios que posean algún derecho legal sobre mi vida mediante un pacto que salgan fuera de, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Lo rechazo, me divorcio, me separo, no los quiero, no los acepto, lo rechazo totalmente en mi vida. Rompo y anulo todo pacto hecho con los dioses falsos y demonios y espíritus inmundos a través de prácticas ocultas, brujería, hechicería, santería, ocultismo, viajes astrales, en el nombre de Jesús. Rompo y anulo todo casamiento espiritual que pudiera permitir a un incubo o sucubo atacar mi vida en el nombre de Jesús. Me saco todo anillo de casamiento satánico, diabólico, demoníaco, con brujos, con brujas, con espíritus sexuales, espíritus in incubo o sucubo. Me saco ahora mismo el anillo en el nombre de Jesús. Rompo y anulo todo casamiento a cualquier demonio que pudiera afectar mi vida en el nombre de Jesús. Hay libertad ahora, hay libertad, rompo todo pacto con el infierno en el nombre de Jesús de Nazaret. Tengo un pacto con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Estoy unido al Señor y soy un espíritu con Él. Rompo todo pacto impío y renuevo mi pacto con Jesús a través del cuerpo y la sangre de Jesús. Me divorcio de todo demonio que pudiera tener algún derecho legal sobre mi vida mediante cualquier pacto ancestral en el nombre de Jesús. Acto y hecho fuera a cualquier demonio en mi familia que viene de mi ancestro o presente o futuro que pudieran entrar a mi vida a través de pactos ancestrales en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo todo eso es cancelado, todo eso es anulado y dejado sin poder en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Acto y encadeno, todo espíritu de pacto, pacto de brujería, de hechicería, del espiritismo, de ocultismo, pacto con salas de muerte, pacto con animales, pacto con incubo sucubo, pactos, hechizos, conjuros, oraciones satánicas, lengua satánica, pacto con sangre, pacto con cruz, pacto con foto, pacto con tierra, cementerio, pacto con oraciones, oraciones, todo eso es atados, todo eso es encadenados, todo eso yo lo arranco de tu cuerpo, lo arranco de tu vida y ahora mismo en el nombre de Jesús lo he hecho fuera, fuera en el nombre de Jesús. Sale todo espíritu de pacto, rompo todo pacto que hicieron en los mares, en los ríos, en el fondo del mar, en montañas, en cuevas, en aljibe, en pozos de baño, todo pacto con animales, todo pacto que hicieron con tu nombre, todo pacto que hicieron con tu sangre, ahora mismo yo lo destruyo, lo rompo, lo arranco, lo dejo sin poder, pacto con sal, pacto con tierra, cementerio, pacto con aguas, con curada, pactos de toda idolatría, yo lo rompo, lo destruyo, lo arranco, lo desarraigo, lo dejo sin poder, tu vida es libre, fuera en el nombre de Jesús. Los demonios están huyendo, los demonios están huyendo, los demonios de pacto están huyendo, ahora al abismo, tú eres libre, rompo todo pacto ancestral, pactos con árboles, pactos enterrados, pacto en montaña, pacto en campos, ahora, esos pactos que hicieron con sapos, murciélagos, con perros, con gatos, con gallinas, con vacas, con caballos, con animales, haciendo sacrificios de pacto, haciendo invocaciones diabólicas, demoníacas, pactando tu nombre, pactando tu alma, yo lo destruyo, yo lo arranco, yo lo deshago, y lo dejo sin poder, te desato de todo pacto, te desato de todo cautiverio, te desato de todas cárceles, de todo encierro, de todo bloqueo, ahora, tu alma es libre, libre aquí en la tierra, libre en los aires, libre, 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 ahora es libre, en el nombre de Jesús, te desato en el universo, te desato en los aires, te desato aquí en la tierra, te desato debajo de la tierra, te desato donde esté atado, en el infierno, ahora, yo te desato, tu alma restaurada, tu alma restituida, ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, hay libertad en esta hora, hay libertad, algo está pasando, los cielos se están abriendo, los cielos se está abriendo, el pacto mediante la sangre de Jesús, sea sobre ti ahora, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija del Dios viviente, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te desato ahora mismo, de todo pacto ancestral, de todo pacto presente, de todo pacto futuro, de todo pacto de muerte, de accidente, que declararon, que decretaron, que tú vas a morir tal fecha, yo lo deshago, rompo todo eso, rompo todo eso, lo quemo, lo destruyo, lo arranco, lo dejo sin poder, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, eres libre, eres libre de todo decreto, eres libre de todas actas, eres libre de todas consagraciones, eres libre de todas mandas, pactos, aseguranza, hasta duras ligaduras, sellos, conjuros, hechizos, oraciones satánicas, lenguas satánicas, envidias, celos, envíos satánicos, encierro de cárceles, de tormento y de bloqueo, eres libre, hay libertad, porque está la presencia del Espíritu de Dios, rompiendo todo pacto, en el nombre poderoso de Jesús, eres libre, 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 rompe todos pactos que hicieron, en tus manos, en tus pies, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu corazón, en tu parte íntima, en tu piel, en tu pelo, en tus ojos, en tu boca, rompe todo eso ahora mismo, eres libre, te encierra ahora mismo la presencia del Espíritu Santo, una unción y poder, un torbellino de fuego ahora mismo, torbellino de fuego sobre ti ahora mismo, te envuelve la luz de Jesucristo, te envuelve ahora la luz de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, rompiendo todo pacto, en el nombre de Jesús, eres libre, donde está la presencia del Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, recibe el gozo, recibe la unción, recibe el poder del Espíritu Santo, que te llene esa presencia, recibe la sangre de Jesús, recibe la sangre de Jesús, están huyendo los demonios de pactos, están huyendo los demonios de pactos, está lloviendo ahora, está lloviendo sobre ti, ríos de agua viva sobre tu interior ahora, río del Espíritu Santo, recibe ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, sople Espíritu de Dios, llena, llena este vaso, de tu gloria, de tu presencia ahora mismo, llénala de este aceite, llénala de tu aceite, llénala de la sangre de Jesús, llénala de tu unción, ahora, en el nombre de Jesús, hay libertad, hay libertad en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo, porque tú te estás moviendo, tú estás libertando, tú estás restaurando, tú estás haciendo milagros creativos, en el nombre de Jesús, ministra Espíritu de Dios, gracias por tu presencia, gracias Espíritu de Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, gloria sea tu nombre papá, en el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo, pudre los yugos, se desbarata las cárceles, se rompen las cadenas, se rompen todas esposas, en el nombre de Jesús, gloria a tu nombre papá, gracias Espíritu de Dios, te alabamos Señor, a tu hora, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu, a tu lugar, gracias, ajúr a tu laboral, con el nombre de Jesús, gracias, Gracias por ver el video.